De 25 mil soldados que tenía cuando comienza Calderón, actualmente hay 50 mil. La Marina tiene 10 mil o 12 mil. Y entonces, eso fue lo que hizo el presidente Calderón, queriendo justificar una elección que, como tú sabes y como todos los mexicanos sabemos, no le fue muy limpia al decir gané. Si él hubiera dicho gané y contamos, pero no quiso contar.